Hola a todos y todas, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Orán Serrano Santos, parte del equipo de Fundecirán y en esta ocasión vamos a seguir con los videos tutoriales sobre la elaboración de insumos orgánicos. Para conocer la importancia de la microbiología en la agricultura orgánica, hemos elaborado una serie de preguntas dentro de las cuales tenemos, ¿qué es lo necesario para empezar a hacer agricultura orgánica? Para nosotros hacer una agricultura orgánica tenemos que tener un área bosque. Y no puede ser que entre todos no tengamos un área bosque, conservación, tenemos que cuidar el bosque. El que tiene 10 manzanas, mínimo una manzana bosque. El que tiene una manzana, mínimo 100 arbolitos debe tener. Y ahí sucesivamente. Imagínense, si todos los que tenemos tierra tuviéramos un área bosque, ¿cómo sería el mundo? Sería otra cosa. Y si el que tiene mil hectáreas puede tener bien 100 hectáreas de bosque. ¿Por qué es importante los bosques y qué tipo de microbiología se encuentra en estos? ¿Por qué? ¿Qué alimenta este árbol? ¿Qué alimenta los árboles? El bosque. Son las hojas que caen y los microorganismos, vean lo que están haciendo, procesando. ¿Qué tenemos acá? Aquí hay cantidad grande de miseria. Microorganismos que se están reproduciendo aquí, como Bavaria, Tricoerma, Metarrhizum, Paisolomisis, que es un mundo que no lo vemos, solamente microscópicamente. Aquí tenemos, en esto tenemos billones de microorganismos. Billones de microorganismos. Y aquí lo que vamos a hacer es cosechar esto, llevarlo y llevarlo y cómo reproducirlo. Entonces, hacer esto es lo más fácil, es lo más barato. La naturaleza mismo nos regala. ¿Qué tengo que hacer yo en mi bosque? Hacer de mi suelo lo que sucede en el bosque. ¿Qué vamos a recolectar cuando vayamos al bosque? ¿Y qué características buscamos en lo que estamos recolectando? Nosotros cuando arrancamos una mata de repollo, una mata de papa, lo que vamos a arrancar, ustedes ven esto. Está lleno de microorganismos. Hacemos los análisis, los estudios y vemos la cantidad de bacterias, hongos, acromesetos, levaduras, microrizos que aquí hay en esto. Podemos identificarlo por colores. Hay colores amarillos, anaranjados, verduscos, blancos, de todo tipo de colores. ¿En qué época podemos hacer la recolección de los microorganismos de montaña? Esta no es la mejor época. Ya está muy seco. Es cuando ya está más humilde, es la mejor época para cosechar. Pero vemos que aquí todavía hay cantidad. Yo quiero que ustedes se metan en la cabeza que la ciencia de la agricultura está basada en la microbiología. En la microbiología. ¿Por qué? En la agricultura orgánica no se vale el perro. Es muy típico del ser humano poner un perro. Un perro para todo. A todo le ponen un perro. Ah, pero no tengo melaza. Ah, pero no tengo semolina. Ah, pero no tengo un bosque. Claro, en la agricultura orgánica no se vale. Como hemos podido observar, la importancia de la microbiología en la agricultura orgánica juega un papel muy fundamental. Y como productores, sabemos y debemos tener conciencia de lo importante que esto es y los beneficios que esta presenta para nuestros cultivos o nuestros sistemas de producción que tenemos en nuestras fincas o parcelas. ¡Suscríbete al canal!